Vamos Bienvenido familia a un nuevo capítulo de Mandenga Tattoo En el programa hoy vamos a tener varias cosas sumamente atractivas e interesantes Pero el primero de los invitados del día se llama Nico Sorín Él es productor, director musical Hola, acá Nico Sorín Y bueno, estoy acá en Mandenga Aquí estoy y me voy con dos hermosos recuerdos de mis hijos Una familia, padre, madre e hija Vienen a tatuarse un tatuaje muy especial en homenaje a su mascota llamada Ro Llegó Adrián a nuestro salón de Villa del Guadalajara a tatuarse con Gio Un tatuaje realista en grises y vamos a ver de qué se trata Amanda es seguidora y fanática de Mandenga Llega en un tatuaje, tuve la suerte de tatuarla ¿A dónde van a ir? 8 de la noche, fresquito, en casa Mandenga Tattoo, tu mejor opción Desde Lugano al mundo entero Sombreando sueños desde su infierno Adictos al placer y entregados al dolor Que genera esta visión en nuestros cuerpos Mandenga Mandenga Tosa y Mandenga Mandenga, tatu Tosa y Mandenga 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 Tatuaje en grises Vamos El invitado del día El invitado del día es Nico Sorín Productor, director, musical Músico Y aparte, como si fuera poco Es el esposo o compañero de Lula Bertolti Cantante de Lucas Ativa Banda que ha pasado también por Mandenga Él vino a hacerse un tatuaje muy especial Algo familiar Algo que le dedicaron Y él quiere llevar de por vida en sus vientos Así que vamos a ver este tatuaje Que es tan especial para Nico Y para su familia Y para su familia Sube el rayo al fin Y así verás Lo bueno y dulce que es amar Hola, acá Nico Sorín Y bueno, estoy acá en Mandenga A través de las redes A través de mi mujer también Que vino a tatuarse Aquí estoy Y me voy con dos hermosos recuerdos De mis hijos Una carta del día del padre de Juli Y un saxofón Que dibujó Milo el de tres años Yo los conozco A partir de las redes Pero bueno Mi mujer vino acá Lula vino a hacerse unos tatuajes Sí, porque mis hijos hacen escrachos Y la madre se las tatúa Cuando tengan 40 años Van a decir Mamá, sos una ridícula Me gusta mucho tatuarme los brazos Con dibujos de mis hijos Tengo un hijo de ocho Que se llama Julián Y uno de casi tres Y cada uno tiene su brazo Este es el brazo de Juli Que ya tengo cuatro tatuajes de él Dije, bueno, esto no puede quedar así El domingo fue el día del padre Estaba con los chicos en casa Y Juli me dio un dibujo que decía Hablaba de la felicidad Y me pareció un texto hermoso Cómo estaba escrito Con sus errores Todo Así que ahí fue el primero Dos días después Juli me llama Mirá, mirá lo que dibujó Milo Y había un saxofón Había dibujado un saxofón A su manera Así que dije Bueno, ya tenemos los dos tatuajes Traje los papelitos Los originales De estas obras de arte Llegué acá sin saber Ni dónde Dónde me lo iba a hacer Así que Bueno, fue imprimirlo Diego, a ver qué te parece Acá lo hacemos acá Sí, acá no Porque del tal hueso Le encontramos el lugar a los dos No lo conocía a Diego Lo pude conocerlo hoy Y la verdad que nada Fue una linda sorpresa Porque después me enteré De todas las cosas que hace Con el tatuaje Estas cuestiones por ahí Más sociales Le gustan las motorhome Cosa que a mí también Se ha ido a Alaska Yo vengo de Finlandia O sea que nada Muy, muy sorprendido Gratamente además Y bueno, ya tengo un dibujo Y bueno, ya tengo un dibujo Dos, tengo tres dibujos De mis hijos Lula creo que tiene tres o cuatro También así que vamos a terminar Siendo un álbum De dibujo De nuestros hijos Tengo todavía lugares Así que seguiremos encontrando Solo es cuestión de encontrar La obra de arte correcta Bueno, yo soy compositor Soy productor a música de películas Tengo un amor Que es el punk Que no lo puedo dejar El punk rock Pero a la vez también He estudiado música clásica Y jazz Entonces Mi gran objetivo Es poder mezclar Todos esos mundos Juntos En un espectáculo Estoy haciendo Estoy tocando el nilleto Todos los meses Show de piazón electrónico Y un poco viniendo a lo de otro Estoy haciendo un sonín sinfónico Que es básicamente Una orquesta de cuerdas Con una banda de punk adelante Y estamos haciendo pelota A los grandes maestros Como De Toe, Mozart Drums, Manners Etcétera A continuación presentamos Uno de los tatuajes Que realmente Nos encanta hacer Esta familia Mamá, papá Y la nena Vinieron a tatuarse En homenaje A su mascota Llamada Roma Hicieron tres tatuajes Y nos contaron Por qué Quieren llevar De por vida En su piel El nombre Y la imagen de Roma Vamos a verlo Esto es Peluquería clásica Mi nombre es Luis Me dice Lucho Vine con Con mi hija Y mi señora Bueno, el primer tatu de mi hija Por eso Era importante Llevarla a un lugar Que le genere confianza La idea surgió de ella De mi hija Quería hacerse un tatu Por la perra Y bueno Eso devino al tatu Por la perra Y bueno Nada Retocarme Todo lo que tenía La perra se llama Roma Está con nosotros Tiene dos años y medio Yo tuve perros Toda mi vida Tengo dos 49 años Nací con perros Y me crié Toda mi vida con perros Desde ovejero Foster Terrier Pointer Todo tipo de perros Nos pusimos todos de acuerdo En que era el momento De poder brindarle Todo el amor A un animal Y bueno Fuimos en busca de Roma Y bueno Es eso Es el amor Que ella nos da Devolverle un poquito De todo lo que nos da a ella La verdad que la experiencia familiar De venir con mi hija Fue tremendo Me está surgiendo Toda esta movida ahora De grande Empecé compartiendo recitales Y bueno Hoy ya compartir un tatu Me parece que Te genera la misma sensación Que cuando me hice yo Mi primer tatu A los 16 años La verdad que Está buenísimo Pero ella hoy Tiene la ventaja De que Yo en su momento Caí en manos De un amigo Y era todo Muy desprelijo Por eso Tratamos de De venir al lugar Que nos genere confianza Tanto a la madre Como a mi Y bueno La verdad que Verle la cara de felicidad Y la tranquilidad nuestra De estar en un lugar confiable Nos hace Muy feliz Mi grosso derecho Tengo lo que para mi Representa toda mi vida Tengo el árbol genealógico Con los nombres de mis hijos Con mi señora Después Bueno Tengo Tengo dos manos Que eso lo que significa Son las dos manos Que están rezando Con un rosario Por toda la familia Después más abajo Bueno Tienen todas las rosas Que para mi Las rosas Son unas rosas negras Que para mi Representan Todos los seres Que hoy no están acá Y bueno Después abajo Tengo Mi símbolo Jodíaco Si tengo que volver Me quedan Tres sesiones más Por lo que es La pierna Después tengo que seguir Tengo unos tatuajes atrás Que quiero terminarlo Y después bueno Seguiremos Seguiremos ¡Gracias! 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 El próximo tatuaje a presentar se lo hizo Adrián, cliente que vino a nuestro salón de Villa Lugano. Se tatuó con Gio, el más pequeño de nuestras tatuadoras, el más jovencito, pero no por eso deja de ser una gran promesa de artista. Se hizo un lobo en black and grey y vamos a ver la evolución de este bello. El técnico, el profe, dijo lo que teníamos que hacer y bueno acá, no sé cómo lo hiciste. Estamos contentos de hacerlo. Ya hace varios años cuando estaban del otro lado de la vía, que estaban en la galería, y volví ahora hace poco a mi hija de banda de hueco. Me estoy terminando un lobo con un paisaje, es un amante. Bien. El animal porque es un animal que es inteligente, es por la familia. Es algo que me gusta el dibujo también. Es que era un chico de entrada cuando pensé y vi lo que hizo y me gustó. Ya me arregló alguna tatuadora que ya venía adelante, que hace una luna, unos árboles, y después sigue con la banda de verdad. Fui arregló yo y le fui tirando y él me ayudó con la que quede. Bien, bien, relajado, tranqui, con buena onda. Bien, bien, relajado, tranqui, con buena onda. Amanda es una seguidora fanática de Mandinga que sigue nuestro programa y se ganó en un concurso un pequeño tatuaje que tuve el placer de hacerme. Así que veamos el tatuaje de Amanda. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Amanda, soy ganadora del tatuaje mensual de Mandinga. Sigo hace bastante, me encanta el contenido que hacen. Así que, bueno, finalmente pudimos estar hoy acá concretando la visita. Mi diseño, el cual elegí, es el mar. Es un símbolo que me lleva mi mamá, que perdí hace poco. Y, bueno, mi idea era un poco plasmar ese regalo de un tatuaje imprevisto con algo que me representara como lo es ese paisaje. Todos los días me fui de vacaciones, me fui a la playa y caí de casualidad. En Mar de Ajo, siempre vivíamos a ese lugar. Tenía unos amigos que estaban allá y de casualidad fui exactamente a la misma playa donde íbamos todos los veranos, desde que yo era chiquita. Fue como más o menos un mensaje de nada, de que está todo bien. Así que después a los meses gané este regalo del tatuaje y no lo dudé, era eso. Casi todos mis tatuajes tienen un mensaje. Desde mi primer tatuaje, que son mariposas, que me lo hice cuando cumplí 21 años y era la libertad, hasta el tatuaje del nombre de mi mamá, que se lo hice en homenaje en vida, como el mar, que es algo que me representa con ella para toda la vida. Hacía bastante que no me hacía. El último fue el nombre de mi mamá, que lo hice justamente poco tiempo antes de saber que se iba, como para mostrarle una demostración de amor. Y bueno, este mar es continuación de eso, pero bueno, por ahora no tengo diseñado ni pensado nada en particular. Ya veremos, todos tienen un mensaje, así que por ahí sea más de imprevisto que pensado, planeado. Excelente, excelente. La verdad que no esperaba nunca tener un tatuaje de Diego y bueno, acá lo tengo. Así que muy feliz. Seguimos compartiendo lo que fue la visita de Nico Sorín a Meninga Tatu. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! El tema de la desafinación del piano del 1 al 1, mira, tiene 88 notas, hay dos que están bien. El 18 de julio tocó con Piazolo en Niceto, o sea que todos los meses hay algo en Niceto para ir a ver, es como nuestra segunda casa y con proyectos diferentes. La verdad que me lo estoy pasando bárbaro con la música, creo que dedicarse a la música y hacer una carrera en la música es darse cuenta que estás jugando con sonidos, que es algo como muy ingenuo en un punto, pero también estás trabajando con algo muy muy importante y la cual nunca vas a terminar de comprender, ni de masterizar, o sea básicamente es un juego que lo único que quiere es aprender, aprender, desprejuiciarse también, ser como más libre. Pasan los dibujos, como de alguna manera me encantaría poder hacer música como los chicos hacen estos dibujos, como dar toda la vuelta para volver de vuelta, a divertirme y seguir divirtiéndose. Bueno, nada, acá estamos, me voy todo esquelachado, muy contento de haber conocido Mandinga, la gente de Mandinga y bueno, espero volver pronto. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Mandinga Tattoo. Seguramente la semana que viene vamos a ver cosas realmente estupendas. Vamos a acompañar desde acá a nuestra selección, vamos por otro título amigos y síganos por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube sobre todo, porque se vienen sorteos y cosas realmente interesantes. Familia, una semana estamos acá acompañándolos de vuelta con un nuevo capítulo de Mandinga Tattoo. Los queremos. Chau. Más mal vuelta. Más vuelta.